Este hombre fue golpeado por un tipo con disfraz ¿Quién realmente es la víctima aquí? Oswald queda inocente Harvey, eres el mejor abogado de todo Gotham Pero debes largarte de aquí ¿Por qué? Esta ciudad come a la justicia Hablaste de más, Jerry ¡No, no, 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 no! ¡Escuchen! ¡Hay alguien aquí! ¡Harvey! ¡Debemos largarnos, debemos largarnos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mi jefe! Esos malditos trabajan para Marroni Son tipos peligrosos, ustedes tienen que largarse ¡Cuidado! Sé que sufriste Pero me has ayudado más de lo que piensas Harvey, los dos sabemos qué pasó ahí ¿Qué es lo que realmente quieres, Harvey? Quiero venganza ¿Quieres ir por Marroni? Yo soy tu elección ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a hacer daño Tal vez, pero veremos lo que dice la moneda.